La gran molestia de Carlos III con William y Kate Middleton minutos antes de la coronación. Tal parece que el príncipe Harry no fue el único en causar malestares al nuevo monarca británico, sino que también lo hicieron los príncipes de Gales. ¿Qué es el príncipe Harry y Kate Middleton? ¿Qué es el príncipe Harry y Kate Middleton? ¿Qué es el príncipe Harry y Kate Middleton? Pese a lo planeado, cuando el rey llegó en la carroza jubileo de diamante, junto con la reina Camila, 75, se encontró con la sorpresa de que el heredero al trono y su familia no habían llegado, por lo que tuvo que esperar varios minutos en el vehículo. ¿Qué es el príncipe Harry y Kate Middleton? Eso es aburrido, aseguró el especialista al medio Daily Star de lo que pudo haber dicho el monarca. Sin embargo, no fue el único disgusto de Carlos en el día más importante de su vida, pues el rey también habría sentido una gran decepción al ver que el príncipe Harry, 38, salió corriendo a California una vez terminó la ceremonia de coronación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!